Ahora en resumen, hola que tal, mi nombre es Gabriela Montejano y aquí le presentamos las noticias más destacadas del día. El próximo lunes, colectivos de familiares de desaparecidos realizarán eventos en al menos siete municipios. Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Salvatierra, Pénjamo y Acámbaro han preparado agenda a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Con un costo de 348 mil pesos, se repondrá la escultura de Diosa de la Victoria de la Libertad, que fue robada hace poco más de un año del Jardín de la Alameda. La elaboración de la obra escultórica estará a cargo del maestro Ricardo Poncinelli Quintero, quien también realiza el monumento del general Francisco Villa. Sería el 22 de septiembre cuando la presidenta de Celaya, Elvira Paniagua, presente su tercer informe de gobierno, el cual será presencial y con la posible asistencia del gobernador. Un despacho externo será el encargado de la organización del evento y la integración del documento. Tengo un presupuesto estimado, mira, yo qué quisiera. Quisiera no rebasar, ojalá, medio millón de pesos, ¿no? Poco más, no tanto. Me gustaría manejarlo de esa manera. Con cuatro nuevos casos detectados en el estado de Guanajuato, ya suman seis los pacientes que han dado positivo a la cepa delta del COVID-19. Los municipios donde han ubicado son Celaya, Apasó el Alto, San Miguel de Allende, Guanajuato Capital y dos en Acámbaro. Pues la variante que predomina actualmente en el estado de Guanajuato es la delta. En los últimos resultados que nos llegaron esta semana fueron analizadas cinco muestras. De estas cinco muestras, una fue gama y las cuatro restantes son delta. El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, afirmó que el número de menores de edad que han fallecido en Guanajuato por coronavirus es de menos de 20. Sin embargo, hasta hace unos días, el recuento de víctimas era de más de 30. Aunque se solicitó a la Secretaría de Salud aclarar el dato, personal de comunicación solo dijo que checarían la información. ¿Cuántas refunciones en menores se han dado? Hasta este momento son menos de 20. Ahorita le paso el dato específico, hasta en los 17 meses. En Irapuato, cientos de personas de varios municipios del estado abarrotaron el hospital militar y el CAICES para recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Con una fila kilométrica que avanzó muy lento debido a la falta de organización, se quedaron interesados sin protección tras horas de estar formados. Todavía hay como 700 vacunas, pero hay como 3.000 personas formadas. Ya les están diciendo a la gente que solamente hay 700 y los están contando y van a la fila y dicen hasta aquí va a alcanzar. Pero de todas maneras la gente sigue formada con la esperanza de que todavía quede algo. La secretaria ejecutiva de Seguridad, Sofía Huet López, señaló que se debe reflexionar sobre qué características emocionales, psicológicas y toxicológicas presentan los jóvenes que se dedican a asesinar y que entre sus víctimas pierden la vida menores de edad. Creo que como sociedad tenemos siempre que reclamarlo. Como autoridades se tiene que castigar aún más duro y sobre todo no dejar espacios libres para la impunidad. Porque meterse con las familias es muy complicado y todavía meterse con los niños es aún más agraviante. Revolucionamos el papel y las ideas.